...puesto con mucha más posibilidad de acarrear la pelota y de profundizar hacia el frente. Y aquí viene justamente Ángel Vena tocando por la derecha para Andrés Mosquera, que aparece como lateral derecho de arranque en este partido. ¡Fuebalo para Mosquera! ¡Gol! Para recibir la pelota de Mosquera, la pared es extraordinaria. En medio de los dos jugadores de Tapias y de Aceves, toca la pelota.